Pues ya está prácticamente todo listo para el inicio de la primera mitad, Oscar Vigía, como lo decíamos, el árbitro central, los jugadores también preparándose, hoy el equipo de Pumas en una temporada donde pues empezó un poco ríspida, con una turbulencia muy fuerte que hace unos días se confirmó, la salida de Miguel González Mitchell, Andrés Dilini, está como intrino hasta el momento y será complicado esta temporada después de muchos de los jugadores. Acá arranca el partido, el ecuatoriano a buscar el individual, no, filtró buena pelota parecía para Francisco Rivera, le quedó larga pero recuperación rápida del cuadro que dirige Alex Diego, Betancourt, Betancourt le va a pegar atrás, atrás Alfredo Talavera, tercera ocasión en estos primeros minutos del partido que buscan a este que hace su presentación, que encuentra ahora algo de claridad y que impacta para forzar a Talavera en la cobertura. Sensacional Tala tirándose, exacto, estirando todo el cuerpo. Son los cinco jugadores que esperan el servicio, atención, viaja la pelota, ¡uy! Ahí la desviaban y casi, Alfredo Talavera tuvo que esperar hasta el final de esas jugadas complicadísimas para los porteros, pero otra vez la presión alta del Querétaro surta efecto y no están. No nos hablamos para decir a dónde vamos a chambear. Yo casi, casi, ¿sabes qué? Yo casi, casi. Por eso, es el capitán de esta escuadra. La media vuelta de Rodríguez la hace perfectamente. Un saludo de aliento para toda la gente en esa zona, en el Golfo de México. Aquí está Betancourt, servicio. ¡Buen trazo! ¡El rebate! Se va desviado el impacto, caramba, qué bien la generó Betancourt. Llegó desde atrás, Omar Isla, reventando el impacto, Kikine. Para mí no era, pero ese es el hombre que estuvo ahí. Yo creo que... Creo que tiene cosas buenas, ¿no? Aquí está, levanta la pelota, atención, viene el remate. ¡El remate! ¡La primera de Tala! ¡La primera gran atajada de Talavera! Le deben el 0 a 0 en la primera parte, Alfredo. ¡Qué manera de reaccionar! ¡Qué forma de llegar a la pelota! Otra vez entre líneas, Juan Pablo Bigón. Va para Carlos Gutiérrez, bajaron a Bigón. Gutiérrez levanta servicio. Aquí está González, peinó. ¡Ese balón escapó! ¡La pelota escapa, Dineno no puede cerrar, pero en un santiamene! Viaja la pelota, escuchamos al árbitrón. ¡Cuidado, remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Puma! ¡Dineno, 1 a 0 marcador! El equipo de Puma va a estar ganando 1 a 0 con gol de Juan. ¡Gignacio Dineno, antes de finalizar la primera... Grande, sin duda, porque Puma necesitaba este resultado en los primeros 45 minutos. Hay que revisar si era tiro de esquina. Al menos desde mi posición me da la sensación de que no había tiro de esquina. De todos los equipos, es parte de la tecnología que presentamos para ustedes en Guardianes 2020. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Viene el equipo universitario, que se ha ganado 1 a 0 con el gol de Dinen. Desde atrás, voy contigo, profe, para que nos des los cambios, Joribañez. ¡Gol! Metiéndose de despeje, largo, largo. Atrás. Va por ella, tranquilo ahí. el empate momentáneo al querétaro increíble falta de coordinación de la expulsión de luna y después con ese error garrafal de freire pues bueno ahora parece que pumas hasta paredes está en un lapso de desconcentración el servicio de turbe de pumas con corizo seguros fundación televisa y tu dn gran jugada y turbe después de las indicaciones ahí viene para cobrar el equipo queretano va a ir directo este cañonazo sepúlveda 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 desarrollo gracias a gnp seguros fundación televisa y tu dn se abre la barrera y además le dijeron que no la directiva universitaria el equipo queretano trabajando atrás buena finta la tiene dinero 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 la prende de derecha exactamente llegó dinero para meter buen cabezazo viene para cobrar Julio César Nava le han ido a toman llegan casi todos los queretanos pumas se defiende con muchos hombres balón en el fondo de la vera de Guay quieta le estaba brincando le atala le estaba brincando la liebre peligrosamente a talavera viene el equipo queretano en servicio de Cervantes balón de acompañamiento pumas gana 3 a 2 a queretano fueron 5 y luego dijo 2 más por la expulsión del lobo iniestra así que todavía trae pilas el reloj pues ya no ya son hasta ahí ahí están los 7 vamos a ver ahí está exactamente el señor Oscar Mejía señalando el final señoras y señores pumas le pega 3-2 a queretano en esta guardianes 20-20 jornada del final señoras y señores Gracias por ver el video.